Así es, este sábado 7 tenemos la segunda caminata competitiva y recreativa. En esta oportunidad, a diferencia de la del año pasado, va a ser con la familia también. Así que invitamos a todos los adultos mayores que quieran participar en esta caminata de 3 kilómetros que se va a dar sobre la Plaza Villamorra. Bueno, nos encantaría que puedan participar, que vengan ellos y que desde luego se sumen las familias, están todos invitados. Y a los que no tienen ganas de caminar, también que se vengan. La verdad que siempre es una linda oportunidad pasar tiempo juntos en esta ocasión con una actividad recreativa. Pero es momento de una mañana de mateada y tiempo para compartir en conjunto. Bueno, en esta caminata tenemos un montón de premios, así que nos encantaría que se puedan sumar para inscribirse acá en la sede del adulto mayor, en Pilar Centro, en Derqui o en Lago Marcino. Bueno, acá en la sede Itus Aingo 849, o lo pueden hacer llamando al teléfono 0230-4422-057. Bueno, en cuanto a la caminata, el recorrido va a ser más o menos el mismo del año pasado. Sí, 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 el circuito es similar. Bueno, en esta oportunidad esperamos más gente, con lo cual tenemos más torneos y demás. El cronograma de actividad sería, comenzamos a las 9 con la inscripción, 9 y media arranca. En la previa, para calentar motores, vamos a tener la clase de salsa con Eva, que les va a encantar. Y después para relajar, la clase de yoga con Esther, con la profe de yoga, que también les va a gustar un montón. Y cerramos la actividad con una guitarreada. Cuando hablás de familiares, que los nietos, los hijos se sumen a esta actividad y que puedan disfrutar, ¿no? Así es, y nos encantaría que así sea, que nos puedan acompañar. Bueno, desde la dirección promovemos un montón de actividades que son mancomunadas con la familia, con los chicos más chiquitos. Bueno, ahora estamos armando para el próximo mes una jornada de cuentos para trabajarlo con una casa del niño. La verdad que tenemos muchas ganas y muchas actividades para hacerlo en conjunto. Muy bien, ¿esto va a ser el próximo sábado? ¿A partir de qué hora? A partir de las 9 de la mañana, se acercan, se pueden inscribir ese mismo día, pero nos encantaría que nos podamos manejar con tiempo. Entonces, que se vengan a anotar acá en la sede o llamando por teléfono. Sí, para tener un orden, porque van a ser muchos los abuelos que van a estar participando. Sí, así lo esperamos. ¿Límite de edad? No, límite de edad, no hay límite de edad. A partir de, bueno, como es adulto mayor de 60 años, pero lo cierto es como viene la familia, son todos bienvenidos. No, límite de edad.